Último round entre el joven, Lautaro y Nico Vega. Quinto round, señores, para ustedes. Bien seguro, bien seguro. Eso. Vení para acá, vení para acá. Eso. Ahí estamos, ahí estamos, bien. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, tranquilo. ¿Ves cuando pasan 7, 8 meses? Bueno, ya están para pelear, ¿ves? En este caso de ellos dos. Porque vienen a entrenar todos los días. Bien, bien, bien. Te quedaste el auto ahí, pegaste y te quedaste. Pego y me protejo, eso no arregla. Me muevo, salgo para atrás. Ahí. Bien, bien. Bien seguro, bien seguro siempre. Bien. Un minuto de trabajo, señores. Bien seguro, bien seguro, Nico. Tira tu mano larga, Nico. Tira tu mano larga. Eso. Tira tu mano larga. Bien. Arriba, abajo, costilla, oreja, oreja, costilla. Lo que practicamos en la bolsa. Acuérdense. Si tiro dos, tiro tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡BRECK! Ahí está. Vamos, siga, BOK. Vamos. Siga, siga, siga. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Saludos! Muy bien, señores.